Este es el tercero de una serie de vídeos que explica cómo instalar el inversor trifásico con tecnología Synergy de hasta 120 kW. En este vídeo le guiaremos a través de nuestro exclusivo proceso de validación de la instalación llamado puesta en marcha previa. La puesta en marcha previa permite una verificación fácil y sencilla de la instalación, de la infraestructura y la configuración del sistema fotovoltaico de SolarAge, así como también de otros componentes fundamentales del sistema antes de conectarlo a la red. Para realizar el flujo de puesta en marcha previa necesitará una powerbank cargada del todo, con toma USB de tipo C y potencia de salida de 60 vatios 3 amperios a 20 voltios y la aplicación para móviles setup instalada en su dispositivo móvil. En primer lugar, buscar y encontrar el puerto USB en la parte inferior del Synergy Manager, abrir la tapa del puerto y conectar la powerbank. Una vez conectada correctamente, las tres luces LED del Synergy Manager se encienden durante un minuto y luego se alternarán los LED de color verde y azul. Si los LED no se encienden o no muestran los colores indicados, significa que hay un problema con la powerbank. En ese caso, asegurarse de utilizar otra powerbank que cumpla con los requisitos del proceso de puesta en marcha previa. Una vez que la powerbank esté conectada correctamente, es hora de ejecutar la aplicación para móviles setup. Iniciar sesión con las credenciales de la cuenta de SolarAge. Pulsar Empezar y esperar a que la aplicación compruebe y descargue la versión de firmware más reciente en su dispositivo móvil si fuera necesario. A continuación, escanear el código QR de Synergy Manager situado en la placa de datos. Mover el interruptor ON-OFF P en la posición P y soltarlo dentro de dos segundos. Pulsar Continuar. Aprobar la conexión Wi-Fi y esperar que el inversor establezca conexión con el dispositivo móvil. Una vez conectado por Wi-Fi, pulsar Continuar para empezar la puesta en marcha previa. Simplemente hay que seguir las instrucciones en la pantalla. Setup le guiará automáticamente a través de todos los pasos. Leer la información en la pantalla puesta en marcha previa y pulsar Continuar. Configurar el país y los parámetros de red. Seleccionar el valor correspondiente en la lista desplegable y pulsar Fijar y Continuar. Pulsar Sí. La aplicación le llevará automáticamente a la pantalla de emparejamiento. Antes de iniciar el proceso de emparejamiento, asegurarse de que los módulos solares estén expuestos a la luz solar. Fijarse en la advertencia que indica que la tensión en corriente continua aumentará después de lanzar el emparejamiento. Si el Synergy Manager está equipado con el interruptor de corte en carga, colocarlo en la posición ON antes de iniciar el proceso de emparejamiento. Pulsar Iniciar emparejamiento. El emparejamiento tardará unos tres minutos. Cuando aparezca emparejamiento completado, leer el mensaje en la pantalla y pulsar OK Entendido. No desconectar todavía la Powerbank. Si el emparejamiento es correcto y un inversor recibe energía del sol, verá la pantalla High DC Voltage. Tensión de CC elevada. Ahora es el momento de desconectar la Powerbank. Cerrar la tapa del puerto USB del Synergy Manager y pulsar OK Entendido. Seguir los pasos que aparezcan en la pantalla puesta en marcha previa y prestar especial atención a la nota importante que aparece. Pulsar OK entendido. A continuación, se carga el archivo de firmware de su teléfono y se instala en el inversor. Luego, el inversor entra automáticamente en el proceso de activación. Cuando haya finalizado la activación, aparecerá una ventana de confirmación. Pulsar Empezar puesta en marcha. Se accede al menú principal puesta en marcha. Desde aquí, se puede configurar comunicación con monitorización, comunicación de la planta y realizar distintas configuraciones como se hace durante el proceso de puesta en marcha normal. Una vez configurados todos los ajustes, ir hasta la pantalla Estado y verificar si el sistema está listo. Comprobar que el número de optimizadores de potencia indicados en la pantalla coincida con el número de optimizadores de potencia instalados y conectados al inversor. Asegurarse de que aparezca ese OK en el cuadro Comunicación con servidor. Asegurarse de que todos los componentes del sistema complementarios que acaba de configurar muestren los valores previstos. En caso de detectar algún error, aprovechar la función de puesta en marcha previa para solucionar los problemas antes de conectar el sistema a la red. Una vez finalizado el proceso, acordarse de apagar el sistema para reducir la tensión en corriente continua hasta que alcance niveles seguros. Posicionar el interruptor ON-OFF-P en la posición OFF o bien colocar el interruptor de corte en carga en la posición OFF. Verificar que no queden LEDs encendidos. Cuando se haya configurado correctamente el inversor en el modo de puesta en marcha previa, no tendrá que volver a hacerlo una vez que la alimentación de alterna esté conectada. El inversor monitorizará automáticamente la red y empezará a producir energía. Instale sistemas fotovoltaicos SolarAge con inversores trifásicos Synergy de hasta 120 kW de forma rápida y eficiente con el proceso de puesta en marcha previa. Música 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 Gracias.